El Friendship View Villa ocupa un establecimiento tropical hermoso, con vistas al mar Caribe, y se encuentra en Betia. Ofrece terraza amplia amueblada y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Los apartamentos y estudios presentan una decoración luminosa de estilo tropical y disponen de zona de estar, televisión portable y cocina completa con nevera, horno y fogones. El puerto de Port Elizabeth, ubicado a 15 minutos en coche del alojamiento, alberga una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas. La playa se sitúa a solo 15 minutos a pie y el aeropuerto de Betia, a 4,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.